¿Qué es la Universidad de México? ¿Qué es la Universidad de México? Pero hay que hacer las cosas con los recursos que se tengan, pero yo creo que hay que pedir, yo creo que las instituciones tienen que destinar recursos a eso y solicitarlos a quien le corresponda otorgarlos. Gracias. 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 Gracias.